Demet Özdemir, que se está preparando para casarse con su prometido Oğuzhan Köz, fue a un centro de atención en Bebek el día anterior. La actriz, que hizo su debut después de unas 3 horas de mantenimiento, afirmó que no tenía mucho tiempo debido a la filmación de su nueva película y dijo, probablemente no podamos tomar vacaciones este verano, probablemente pueda escaparse durante 2 o 3 días. Özdemir también comentó sobre su prometido Oğuzhan Köz, ambos tuvimos mucha suerte el uno con el otro, ambos somos muy felices. Me siento muy afortunada. Al agregar que no pudieron reunirse con su prometido por la intensidad, la actriz dijo, sin embargo, siempre nos reunimos en la casa. Conectemos los corazones y le pediré permiso, y se fue de allí. Demet Özdemir, que se está preparando para casarse con su prometido Oğuzhan Köz, fue a un centro de atención en Bebek el día anterior. La actriz, que hizo su debut después de unas 3 horas de mantenimiento, afirmó que no tenía mucho tiempo debido a la filmación de su nueva película y dijo, probablemente no podamos tomar vacaciones este verano, probablemente pueda escaparse durante 2 o 3 días. Özdemir también comentó sobre su prometido Oğuzhan Köz, ambos tuvimos mucha suerte el uno con el otro, ambos somos muy felices. Me siento muy afortunada. Al agregar que no pudieron reunirse con su prometido por la intensidad, la actriz dijo, sin embargo, siempre nos reunimos en la casa. Conectemos los corazones y le pediré permiso, y se fue de allí. Oğuzhan Köz y Demet Özdemir anunciaron que se casarán en un futuro cercano. Los dos ahora están tratando de completar sus preparativos finales para su boda y boda. Demet Özdemir, uno de los rostros populares de la revista, hizo reír a todos en las últimas semanas al decir no puedo ser romántico. Posteriormente, dijo que puede ser divertido, no romántico, y que esto se debe a muchas series de cómedia romántica en las que ha estado antes. La pareja, de la que se decía que se casaría en Şesme, respondió negativamente y dijo que las acusaciones eran infundadas. Oğuzhan Köz y Demet Özdemir planean celebrar su boda en Estambul, según dijeron. Demet Özdemir respondió las preguntas que le llegaron para la boda, y habló sobre los felices que estaban con su amante y la suerte que tuvieron de encontrarse. La famosa actriz, que lució muchas veces un vestido de novia en la serie de televisión que interpretó antes, afirmó que fue minuciosa en ese sentido. Por supuesto que haré el ensayo general de la boda, pero no puedo dedicarle mediodía a ella. Tengo que pasar todo el día ensayando para que quede como quiero. Fue todo un acontecimiento cuando Özdemir, quien dijo que solo le interesó su profesión durante muchos años, dijo Nunca soñé con un vestido de novia. He estado trabajando desde que tenía 15 años. Me di cuenta de que nunca soñé con una asociación de bodas, un vestido de novia ni nada. Así que no puedo decirlo con certeza. A Demet Özdemir, quien recientemente celebró el cumpleaños de su amante Oğuzhan Köz con su publicación en las redes sociales, le dijeron lo romántico que eres. La famosa actriz, quien afirmó que no podía ser romántica, saltó a la palestra con su declaración. Demet Özdemir, a quien se vio en Etile del otro día, dijo que salió del plató y trabajó muy duro. Continúa el intenso ritmo de trabajo. Tomar vacaciones fue un sueño, pero este ritmo de trabajo me hace feliz y dijo, siempre soy positivo porque hago lo que amo. Había dicho en una declaración anterior que no puedo ser romántico. Cuando se le recordó la declaración antirromántica que hizo, el actor dijo, sería extraño si dijera que soy una persona romántica. Haciendo hincapié en que es divertido, no romántico en cada oportunidad, Özdemir concluyó sus palabras diciendo, me gusta hacer bromas sobre entretenimiento, pero no me encuentro romántico. Hola Alois estoy de acuerdo contigo. Espero que Demet no se arrepienta, yo creo que se apuró demasiado porque ella cree que Can no la quiere, y piensa que con él no tiene futuro sentimental. Él no le ha dado ninguna señal al respecto. Además este último tiempo Can está dando solares sublimes a sus fans estaftase porque ustedes maltratan a cualquier mujer que se relacione sinmigo pregunto yo, ¿no será que Can no se está preparando el terreno para volver con Diletta? ¿Ya que él tampoco ve señales en Demet de querer estar junto a él? Bueno en fin estas son mis especulaciones porque me encantaría vuelos juntos. Pero no creo ya que no se hablan, se esquivan no hay comunicación entre ellos. La última vez que se les vio juntis fue cuando de WMWT fue a Italia al programa Verissimo, y a la semana siguiente ya apareció Can saliendo con Diletta. Aquí si Can no da alguna señal de querer a Demet, ya hablan y se juntan para conversar en serio de sus verdaderos sentimientos los dos van a cometer un gran error. Esto parece un drama turco, jajaja y nosotros los espectadores sufriendo porque creemos ser dueños de la verdad para un final feliz. Por favor que así sea ese matrimonio no funcionará ya que no hay química entre ellos además que Demet no está muy enamorada de él como ella dice yo le calculo un año de matrimonio quizás menos ya que ese hombre es muy poca cosa para ella además de ser celoso y machista ya no la dejara trabajar en novelas ya lo verán, y él será quien le escoga los galanes en las novelas para que no se le agasajen los hombres ya que es muy celoso y posesivo ya lo verán en que acaba esto además que ella gana más que él. Yaman y Demet están marcados por un mismo destino y por muchos obstáculos que la vida les ponga en su camino al final terminarán juntos por muchas mujeres que tenga Yaman siempre en su corazón estará su amor verdadero Demet y nunca la podrá olvidar porque cuando este amor es auténtico y tan fuerte y verdadero no se puede olvidar aunque pasen mil años será así y lo mismo digo para Demet of Demire ya no podrá amar a nadie más pues en su corazón y en su alma sólo va a existir Yaman parece mentira que ellos mismos no se den cuenta de esto yo creo que son conscientes de ello pero son muy cabezotas son muy infantiles y no se perdonan los fallos que hayan cometido mutuamente sobre todo Yaman con la italiana Liota fue demasiado para el corazón de Demet es muy difícil perdonar yo confío que el tiempo que hurle las heridas y que ellos dos se reencuentren y se reconcilien y puedan dejarse de tonterías y vivir su fantástico y grandísimo amor porque él lo curará todo mutuamente son sus respectivas medias naranjas y nada ni nadie podrá impedir que ellos vuelvan a estar juntos y unidos para siempre hasta el fin de sus vidas y Demet por favor corta ya con el mediocre del cantante tú vales muchísimo más eres fantástica y lograrás todo lo que te propongas y como actriz un 10 para ti una fan que ha querido expresar su opinión les deseo a los dos mucha suerte para volver a conectarse en el amor infinito que sienten en sus corazones mutuamente rosm no tengo ninguna duda de que Demet estaba muy enamorado de can pero no estoy seguro si estaba enamorado de ella en el entorno de Demet no hay más que un segundo can por lo que apareció kok si ella todavía ama can entonces simpatizó mucho con ella punto él y se ha convertido en un mujeriego clásico pero todavía lo amo no era que banco un mujeriego y al final conocía una mujer que era muy adecuada para él apoyo apoyo mentora alma gemela mujer dulce hermosa inteligente aunque era mayor que él tenía su propio negocio y no dependía de que hubo y creo que jano después de un éxito sorprendente que lo cambió un poco en términos de comprensión de sus habilidades y confianza en sí mismo como resultado de lo cual superó varios peldaños en la escalera creativa suavizar su guerra un tanto cruel por él ella siempre estará allí atractiva inteligente amándolo sinceramente sin depender de su profesión pero entendiendo profundamente su profesión y siendo su juez y protector y amada una mujer inteligente debería estar al lado de él rica quizás pero la experiencia de murat y el diri me decepcionó no